De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast, Voces del Senado. Durante la sesión no presencial realizada por los integrantes de la Comisión Quinta, la cual contó con la presencia del ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, se analizaron las medidas implementadas por el Gobierno Nacional frente a la crisis que atraviesan los papicultores en el país, donde el senador Jorge Eduardo Londoño fue contundente en solicitarle al Ministerio de Agricultura acciones urgentes. Pues esto es un problema coyuntural en el cual hay que mirar con seriedad si se renegocian esos tratados de libre comercio, si se acaba con ese monopolio de los insumos en el país, si de verdad se hace un proceso de titulación de tierras para que nuestros campesinos puedan acceder al crédito, si de verdad se hace un programa de comercialización en donde esas compras públicas, decíamos, ministro, se le hagan directamente a los campesinos y no intermediarios para que ellos se queden con un porcentaje del esfuerzo que va a hacer el Gobierno. A su vez, el congresista Guillermo García Real, pepresidente de la Comisión, pidió al ministro de Agricultura claridad sobre el transporte e insumos en el sector agrícola. Pero se ve que estas medidas son insuficientes y el problema se agrada. Hemos escuchado en los últimos días que definitivamente los cultivadores de todo nuestro país de papa están demandando lo que se ha planteado desde hace meses, el tema de compras públicas directas por parte del Estado colombiano y su consiguiente distribución en las zonas donde hay problemas graves de insuficiencia o de soberanía alimentaria por la pandemia. Como respuesta a las solicitudes y dudas de los senadores durante su presentación, el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, además de resaltar que el Gobierno Nacional impuso un arancel a las importaciones, precisó que la producción de papa en el país está por las 2.500.000 toneladas y las importaciones equivalen al 5%. Igualmente, se destacó la decisión por unanimidad de la senadora Marixa Martínez como representante del Senado ante la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías. En Podcast Voces del Senado, Evelyn Díaz. De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado.